¿Conoce usted el grave peligro que corre si un mosquito le llegara a picar? En nuestro país existen diversas enfermedades mortales provocadas por picaduras de zancudos. Una de ellas y la más conocida es la del dengue. En lo que va del año, esta afección ha cobrado la vida de 11 personas. Ante esta situación, el Ministerio de Salud organizó una ceremonia de conmemoración por el Día Mundial de la Salud, que este 2014 tratará las enfermedades transmitidas por vectores. Nuestro país, como sabemos, si nos enorgullece, tiene una privilegiada variedad geográfica y climática. Pero esta variedad también nos llena de retos, porque afrontamos presencias de un conjunto de enfermedades que además no reconocen fronteras con nuestros vecinos y hermanos de la región. Entonces tenemos, como ha sido dicho, dengue, aún malaria, enfermedad de Chagas, enfermedad de Carrión, lesmaniasis, quiebre amarilla, en realidad, como yo siempre digo, un paraíso para los epidemiólogos. Bajo el lema, pequeñas picaduras, grandes amenazas, la titular del MinSA, Midori de Javish, indicó que entre las enfermedades con más presencia en el Perú están las afecciones de Chagas, leishmaniasis y la fiebre amarilla. Por ello, pidió trabajar en conjunto para una mejor salud. Y entonces tenemos que estar absolutamente preparados para que el personal de salud, el equipo de especialistas y a quien les corresponde asumir la gestión y la conducción de las acciones de salud pública, reforcemos el compromiso de adelantarnos a la presencia de estas enfermedades, desarrollar acciones de promoción, de prevención, de comunicación educativa y también de atención oportuna cuando los casos lo merezcan. Según los reportes de la Dirección General de Epidermiología del Ministerio de Salud, en los últimos años se ha incrementado el número de casos de las enfermedades de dengue y malaria, esto debido a factores climatológicos, siendo la selva peruana una de las regiones más afectadas. En esta ceremonia se realizó una teleconferencia desde Inquitos con el Viceministro de Salud Pública, José del Carmen Sara, quien señaló que se vienen realizando diferentes trabajos para combatir este mal. El doctor Fernando Leanes, representante de OPSOMS en el Perú, el senador Fernando, la doctora Paulina Yusti, por supuesto, Viceministra de Prestaciones y Aseguramiento. Esperamos poder saludar, como decía, al doctor José del Carmen desde Loreto, al doctor Henry Rebaza, muchas gracias por sus palabras. Quiero en especial reconocer la presencia del doctor Tejada, del doctor John Mota, del doctor Fernando Carbone y de ahora nuestro Oscar Ugarte. Loreto es el departamento que concentra el 85% de los casos de malaria en nuestro país. Cabe indicar que para prevenir el dengue debe lavar, escobillar y tapar bien los recipientes donde guarda agua.